Y bueno, quería invitar, tenemos el último panel antes de comer, quería invitar a Bernardo Gutiérrez, también parte de Media Lab Prado, a presentarlo. Bueno, bienvenido Bernardo. Hola, buenos días, es un placer estar acá con todos y con todas. Y bueno, este panel es muy interesante, hemos evitado el término fake news, precisamente porque la ultraderecha es quien está acusando a los medios y digamos a la realidad de ser fake news. Y tenemos a dos grandes especialistas en el asunto, tenemos a Miriam Redondo, ella es periodista y es investigadora, es profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid. Y tenemos a Estefan Lewandowski, que es un científico cognitivo de la Universidad de Bristol. Entonces, vamos a empezar con 10 minutos con Miriam, por favor, bienvenida. Y luego con Estefan haremos de nuevo otra presentación de 10 minutos cada uno y luego abrimos el debate. ¿De acuerdo? Entonces, Miriam. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, gracias a la organización, a Miriam Lab, a Decide Madrid. Yo voy a hablaros de la desinformación y voy a dar una visión muy completa porque es una visión rápida. Lo primero que quería es preguntaros si habéis oído esa frase. ¿Sí, verdad? ¿Quién la ha dicho? ¿Quién la dice esa frase? ¿Quién? Donald Trump. ¿De acuerdo? ¿Por qué empiezo así? Porque tendemos a utilizar la expresión fake news para referirnos al fenómeno que está teniendo lugar. Y quería pediros que no la utilicéis. Que no la utilicéis precisamente porque ha caído en manos de políticos que hacen uso de ella para confundirnos aún más. Hacen uso de ella para criticar a gente que simplemente no informa en la misma línea ideológica que sus acciones. Entonces, la expresión fake news es una especie de cajón desastre en la que cabe todo y en la que sobre todo queda por encima, queda predominando un mensaje que es el de que la realidad es confusa, que tiene muy distintas interpretaciones y que vivimos en una especie de niebla de la posverdad. Esto es muy malo que lo asumamos y cada vez que utilizamos la expresión fake news estamos un poco arrastrando esa sensación. La de que vivimos en un mundo más confuso de lo que es en realidad. Todo empezó en realidad hace mucho tiempo porque la desinformación siempre ha existido, pero empezó a preocuparnos con las elecciones americanas, las de Estados Unidos, las que hubo en 2016 y ganó Donald Trump. ¿Qué ocurrió ahí? Que de repente los expertos se dieron cuenta de que toda esa información de mala calidad que estaba circulando por Internet tenía el potencial de desestabilizar. No sabemos hasta qué punto. Yo no me atrevería a decir que la desinformación provocó la victoria de Donald Trump. Para nada. Pero desde luego estuvo ahí incordiando. Entonces, hubo un análisis, por ejemplo, que decía que las noticias falsas sobre la campaña habían generado más interacción que las noticias verdaderas. Ahí tenéis los datos. En Facebook, un lugar al que cada vez acude más la gente para informarse. La gente, sobre todo la gente joven, ya no va a los medios a informarse, sino que va a redes sociales como Facebook. Entonces, era preocupante que eso hubiera sucedido precisamente ahí. Tenemos que se empezó a hablar de la gran cantidad de bots que había en Twitter y se daban cifras como que entre el 9 y el 15% de sus cuentas eran cuentas automáticas, eran bots. Ya se venían viendo desde hace tiempo. Ya había análisis desde el mundo de la academia, pero no se le habían prestado la atención debida. Y tenemos que además, en algunos casos, esas cuentas falsas estaban manejadas por enemigos públicos o desde el exterior. Lo cual dibujó un ambiente casi de guerra, sobre todo en Estados Unidos, como digo, donde este aspecto de la desinformación digital se vinculó con otros fenómenos ocasionando una tormenta perfecta de desconfianza y de clima bélico. Se pensó que aquello era un asalto al poder. Un asalto al poder que además no solo había sucedido en Estados Unidos, sino que se empezó a mirar hacia atrás y se vio que ya había tenido su importancia en el Brexit, por ejemplo, donde también había bastantes cuentas falsas. Esto originó que esferas de actividad o gremios que antes estaban más inactivos se activaran. Las grandes compañías tecnológicas, ¿qué están haciendo? Muchas cosas, pero para simplificar, Twitter se está centrando en el cierre de cuentas automáticas, de cuentas falsas. Y Facebook se está especializando en una colaboración más estrecha con los fact-checkers, estos equipos especializados en verificación, para ver el mejor modo de detectar y de detener esas noticias falsas. ¿Qué están haciendo los medios? Bueno, los medios pensaban, sobre todo hasta ahora, que tenían que vigilar su contenido. Y ahora han comprendido que también tienen que vigilar el otro contenido que no es suyo y al que están accediendo sus lectores o sus usuarios. Por lo tanto, también se han concienciado en la necesidad de verificar y también están poniendo en marcha secciones, cuando menos, en las que desmienten las grandes mentiras que circulan con relación a la actualidad y están poniendo periodistas especializados en cubrir esta materia. Y luego tenemos iniciativas alternativas, como Maldito Bulo, por ejemplo, que están surgiendo para llenar ese hueco que hay en el mundo de los medios, de ponerse a fondo a desmontar mentiras vinculadas con las noticias. En cuanto a la academia, yo tengo la sensación de que en este caso ha ido por delante. Ya había estudios académicos hace tiempo, a veces a la universidad la acusamos de ser lenta, de ser burocrática, etcétera, de algunos fallos que destacamos, pero ya había expertos desde hace tiempo estudiando la desinformación y contándonos cómo se estaba trasladando al terreno digital. Entonces, los académicos ahora están recibiendo más fondos que nunca para estudiar este tipo de fenómenos, cuando antes era un poco una línea de investigación más minoritaria. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Hay algún bot por ahí? Bueno, el resultado de toda esta concienciación repentina con la desinformación ha sido un actuar en caliente en muchos de los casos y decidir ponerse a aprobar una legislación que atajara el problema desde el ámbito jurídico. Ahí tenéis un mapa hecho por un periodista del Instituto Pointer, que hace muy buen trabajo en esta materia, un poco recogiendo cuáles son todas las iniciativas que se están desarrollando en esta línea. ¿Es la legislación la vía correcta? Tenemos algunas dudas. ¿Por qué? Solo tres casos, porque no puedo detenerme en todos. Por ejemplo, Alemania, que es la norma más mencionada como un ejemplo, una norma que se llama TED-DG, obliga a las plataformas a retirar contenido falso en 24 horas desde que se ha recibido una denuncia. Esto ha hecho que a mucha gente le guste esta norma y esté recomendando que se aplique en otros países. Pero ni siquiera esta norma está libre de contradicciones, libre de falsos positivos o falsos negativos, de dictámenes en los que no se acierta del todo, porque la línea entre lo verdadero y lo falso es bastante veces borrosa. Tenemos ahí la sátira, por ejemplo, que es un campo en el que no nos gusta que los poderes entren a censurar, pero que mal utilizada puede ser muy dañina en algunos casos. Entonces, esa línea tampoco está clara. Y, de hecho, en el caso alemán se ha producido la contradicción de que incluso políticos que habían pedido esa ley hayan visto cerradas sus cuentas porque la ley consideraba que entraban dentro de lo que sería un discurso del odio, etc. Tenemos a Filipinas, donde curiosamente es la oposición la que plantea aprobar una ley y esa ley no sale adelante, entre otras cosas porque el gobierno no quiere, porque la ley estaba pensada precisamente para castigar a los políticos que recurriesen a la desinformación. Entonces, ese gobierno no ha querido y, es más, el presidente Duterte es uno de los líderes políticos que más juguetea con la expresión noticias falsas y que más la ha utilizado para, digamos, incriminar a disidentes. Y luego tenemos el caso de China, donde hay normativa legal contra la difusión de bulos que atenten contra el orden social. Desde luego no se utilizan de una manera enfocada hacia el fomento de la democracia y la crítica constructiva, sino que más bien es otra vía más para mantener a una población vigilada y bastante sometida. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la situación es confusa, hay muchos tipos de desinformación. Los ingleses, los anglosajones tienen dos palabras, misinformation y disinformation. Nosotros solo tenemos desinformación y eso nos confunde un poco, pero para entendernos, misinformation sería algo que es falso, puede ser un error, y disinformation sería algo que es falaz, donde hay una intención verdaderamente de engañar. Entonces, no toda la desinformación que vemos forma parte de una campaña propagandística foránea muy estudiada. A veces es un pobre buen samaritano que redifunde en una emergencia que se necesita sangre en un pueblo cuando esa necesidad acabó hace dos días. El fenómeno de la desinformación es muy, muy complejo y tiene muchísimas motivaciones. Desinforman todas las corrientes políticas. Hay estudios muy buenos, por ejemplo, de Data and Society, que es una entidad americana, que habla de cómo extrañamente confluyen en este ánimo de desestabilizar todas las ideologías políticas en sus extremos. Los extremistas de la izquierda, de la derecha, etcétera, interesados en desestabilizar, en desmontar la idea de la democracia como algo bueno, son los que están impulsando estos mensajes y coinciden en la forma de hacer sus campañas. Es verdad que en algunos casos se ha observado que son las corrientes de la derecha las que están más organizadas o más cohesionadas a la hora de impulsar esta información. Pero bots han utilizado todas las corrientes ideológicas y en la desinformación participan todas también. Víctimas predilectas, los inmigrantes, en muchos países de Europa estamos viendo cómo es a ellos a quienes se utiliza como víctima para echar las culpas de muchos otros problemas sociales y es una desinformación que está calando muchísimo. Próximo, imagen en cuanto al formato. Tenemos esa idea de noticia falsa como un texto mediático de título, subtítulo, pero cada vez más la desinformación se difunde en modo meme. Es una imagen que tiene un mensaje que es falso y tú no te das cuenta, pero la retuiteas porque es simpática, es divertida, etcétera, y no crees que tenga mucho peso. Pero en realidad es un iceberg, en realidad esa imagen sencilla por debajo tiene todo un intento de convencerte de algo que no es cierto. Y luego cada vez más también una desinformación muy difícil de atajar por parte de los que nos preocupamos por esto porque se produce por mensajería instantánea. Ya no podemos detectar tan fácilmente al paciente cero de esa campaña de desinformación porque está en un canal oscuro al que no tenemos acceso. Y después, desinformación que se sofistica. No sé si habéis oído hablar de los fakes o de esa falsificación avanzada, podemos traducirlo, en la que hay vídeos muy, muy trabajados de, por ejemplo, actrices famosas a las que se coloca su cara en el cuerpo de una actriz porno y parece que tienes a una estrella hollywoodiense rodando una película de sexo, ¿no? Y tienes que fijarte bastante bien para que se note. Todavía no son perfectos, pero se está avanzando mucho y llegan a un momento en que sean cada vez más difíciles de distinguir. En los casos más graves, quiero advertiros que la desinformación mata ahí tenemos, por ejemplo, el caso de India, donde distintos rumores difundidos por las redes sociales en cuanto a robo de niños pues han supuesto el hinchamiento y la muerte de personas que eran inocentes. También en África, no puedo cuantificar las cifras, pero este tipo de desinformación está vinculada en algunos países a crisis sociales o a enfrentamientos entre etnias que se ven azuzados por este tipo de motivos. La distribución de falsedades en redes de comunicación. Yo creo que Nigeria, India y Birmania, sobre todo, son los casos más graves. En el caso de Birmania, sabéis que se está muy pendiente, incluso Facebook ha emitido un informe que ha encargado sobre el papel que ha jugado la plataforma en la difusión de bulos sobre los Rohingya y sobre el intento de exterminio de este pueblo. Y solo quería recordaros una película que a mí me gusta mucho que se llama The Chase, solo para recordaros el mensaje inicial. En realidad, esto que está sucediendo ahora ha sucedido siempre. Es un rumor que empieza por alguien, maledicente o no, que se va haciendo fuerte, que va recorriendo espirales cada vez más grande y en el caso de esta película supone que todo un pueblo se ponga en contra de un fugitivo que quiere volver a su pueblo y compartir un tiempo con su amor. Entonces, esto ha sucedido siempre, tiene muchísimo que ver con nuestra psicología, por eso yo tengo muchas ganas de oír a mi compañero en este diálogo hoy, porque muchos de los estudios académicos más efervescentes ahora tienen que ver con esa psicología y con por qué reaccionamos así, por qué no detenemos un rumor y por qué no subimos a él y decidimos incluso en un momento dado no abandonarlo. Quedaos con esos mensajes, por favor, por si he hablado de muchas cosas. Rechazad que las noticias falsas sean una cuestión de politiqueo, son más serias. Intentad hacer lo que podáis por vuestra cuenta, no esperéis a que los demás os desmientan algo, estad alerta, ser escépticos y verificad contra vosotros mismos y vuestra ideología. Y por último, tened presente que la lucha contra la desinformación no solo se puede interpretar en el marco de una guerra fría o no prioritariamente ahí, es una lucha por nuestros derechos humanos y nuestras libertades democráticas, por estar bien informados para poder decidir en consecuencia. Creo que esto es todo. Muchas gracias. 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 That sounds really good, doesn't it? Because we can shift people's beliefs. And that is, in fact, arguably good news. However, that's not the whole story. Because part of the story is that if we then ask people afterwards to tell us whether or not they want to vote for Donald Trump or how they felt about him, it turns out that there was no association between their belief change and their voting intentions. And we've shown this multiple times in the United States. Other researchers have shown that. And it turns out that at least in America there's a disconnect between the honesty of politicians and people's voting intentions about that. And it has become decoupled in the same way that during the Iraq war some Americans continued to believe in things they knew to be false. So, that is my brief introduction to the cognition of misinformation. I'll leave it at that. And then we get back to the second half after discussion. Thank you very much. Thank you very much. Well, now we have to go back to Miriam talking about verification digital. Okay. So, we have to ask questions. For opening fire, I am a journalist and I have a lot of this topic. I have two decades in the media and it's a bit shocking. What difference there is? Historically, we have the protocols of the sabios of Sion, the information pura and dura, antisemita, in the século XX, the lies of the war in Iraq. What difference there is in this current situation of the disinformation historical that has always existed? Is it more decentralized? Is it more easy to operate? Or are we also talking about democracy? Is it that this has begun to interfere? What do you see different from the historical information that has always existed in this current moment? And then we open the question, please, who is interested. Okay. Very good question. What has changed since the weapons of mass destruction? I think it's a crucial question. And I think we have some answer. And the answer, I think, is that back in 2003, back in the days when we didn't know what post-truth was, People lied, nonetheless. Politicians lied. They've always done that. But they contested the same reality that we also live in. So with the weapons of mass destruction, I think that was a classic case of a very carefully curated deception to make us believe something about reality that was different from what actually happened. Now that has changed. I would argue that with Donald Trump and with Brexit, the people involved in disseminating falsehoods no longer care about reality. And they say that. Kellyanne Conway, one of President Trump's mouthpieces from some time ago, she coined the term alternative facts, right? And Giuliani recently said, oh, there is no such thing as truth. Truth is whatever you want to believe in. Katie Hopkins in the United Kingdom. All these people are now making it very clear that they don't care about truth. There is no such thing as truth. I can just create my own. And I think that is the difference. That we're now faced with this total insouciance. I can just make up my own stuff. You know, who are you to tell me that I have to compete with your reality? No, no, no. I've got my own. Well, for me, the difference are now there are much more people that can't decide. It's so easy to go into the social networks and just lie there. You can do a fake tweet in two minutes. The second thing is that it's faster. I mean, you can reach the whole world with a tweet in just also seconds. And the third thing is that you can decide the profile of the people you are trying to reach. For example, in Facebook, you can choose this ad campaign that is going directly to the people you want to convince of something. So that's the difference with some decades ago. Okay. Is there any question? We have one here. No, quizás aportar el tema de que el maestro de las fake news es Joseph Goebbels. Estamos hablando de una persona que le importaba un pito la verdad y lo que estaban haciendo era propaganda pura y dura. Ese es un modelo que está volviendo otra vez, de alguna manera siempre ha existido, en la mentira, en la política, pero ahí tenemos una referencia histórica absolutamente, vamos, clara y nítida para todo el mundo. Hola, yo soy Joara Marquezine de Artículo 19 Brasil, pero la pregunta es en ámbito personal. No puedo decir que en nuestras elecciones las noticias falsas han hecho quien ha ganado ganar, pero sí que han hecho una gran diferencia, ¿no? Y mi pregunta va un poco en el sentido de cómo combatir eso, porque yo no he conseguido. Así de claro, como uno es que no se puede combatir contra robots, porque van mucho más rápido de lo que pueda hacer yo. Y el segundo es que algunas eran tan tan falsas que cuando la leía pensaba, pero la persona de verdad lo puede creer en eso, porque es un nivel de desinformación, de no sé cómo explicarte, ¿no? Pero que Brasil estaba comunado con Colombia, Venezuela y no sé quién, que ni siquiera se hablan entre sí, era algo que lo leías y ya sabías que era mentira, pero como has dicho tú, era una imagen y hasta que tú lo expliques, es que tardas igual mucho, escríbetes párrafos, o sea, cómo podemos combatir, porque además de ser muy rápidos son muy efectivos porque es una imagen y entre que tú lo pones a explicar que la política externa de Brasil, lo que sea, la persona ya no quiere escuchar, ¿no? Ese es un poco lo que estamos reflexionando de cómo hacer el inverso. Y el otro punto es que ahora es que algunos periodistas ya son clasificados como fake news. Entonces, hay fuentes que para mitad de la población brasileña no sirven más, no estamos en disputa del discurso, sino que la persona que habla ya es fake. Entonces, un poco qué hacer en este contexto. Hola, mi nombre es Adriano, yo soy de Brasil también. Es bueno que ya aprovecho para hacer la pregunta en la secuencia, porque gran parte de mi pregunta ya está hecha por ella. pero me gustaría agregar un punto en ese sentido de lo que vivimos en Brasil, en esta elección en especial, es que quería oír un poco de ustedes sobre eso, que se ha creado un panorama que no es solamente un panorama de información y contra información, o desinformación. Es un cambio psicológico, cultural, psicológico. La gente está involucrada en un otro tipo de cognición, pero que no es de las informaciones. Y a mí me parece que es muy complicado, en ese sentido que hablaba ella, cómo se puede combatir la desinformación, que en verdad el pan de fondo no está conectado con la capacidad racional de la gente de manejar estas informaciones. Y sí, con una predisposición de cambiar su manera de ver el mundo y manejar las informaciones como herramienta de cambio de su propia existencia. Entonces es algo mucho, a mí me parece mucho más complejo y quizás una camada que todavía no estamos mirando acertadamente todavía. Entonces me gustaría oír un poco en ese sentido también, por favor. Bueno, I'm happy to, I have Brazilian nationality, too. I'm just happy to see my colleagues speaking, and I complete the question of this phenomenon of WhatsApp, because in Brazilian elections it has been terrible, and kind of how, you know, deep fake in the sense of kind of deep network, anyone was seeing what happened there. So is this new, too? Or how can we combat this and fight this information? Well, I think Brazil has been the consolidation of WhatsApp as the main channel for this information, okay? I was talking about it. It's so difficult to debunk lies in WhatsApp, because you cannot see the origin. So I really would like to answer your question, what to do, but I will be millionaire if I can answer that question here now, you know, because everybody is looking for answers and looking for solutions. Everybody, everyone. Now they are working on it, finally. So different approaches, also with robots. I've seen someone here before, Raul Magallon, who is designing bots to detect this information. So you can also advance via bots, against the bots. And then human intelligence, and then artificial intelligence, and then for my part, education. Just teaching the people to be skeptical, critical, always, you know, asking about the thing they are reading. That's the thing I can tell you here now. Yeah, those were excellent questions. And let me connect to what you just said about the technology. One thing with WhatsApp that has happened in India is that they made a technological change in response to those murders, and they limited the number of messages that you can forward or the number of people to whom you can forward a message or something like that. Now, I don't know if there is a traceable effect of that yet, but I think what it does is to point in one promising direction, which I call techno-cognition. And that is that we can actually change the technology in light of what we know about human cognition to make it harder for misinformation to spread. There's a number of ways in which that can happen, a number of precedents. I can get into that later. But I wouldn't give up on that, because we have solutions in the technology. We also have ways of identifying bots, and as far as I'm concerned, there's no reason why Twitter couldn't shut down these bots. There's no reason why Facebook couldn't, you know, get rid of these fake accounts, et cetera, et cetera. That's just a matter of political will and, frankly, regulation. Okay? Facebook could do this tomorrow, and Twitter could do it today. So, you know, the solution is there. It just takes politics. But let me now also respond to the other question that's particularly interesting. You know, why would people believe anything that is so incredibly absurd? Like in the US during the election, you know, this conspiracy theory went around that the Democrats were running a child sex slave ring out of the basement of a pizza in Washington, a pizza shop. And some guy actually showed up with a gun and shot up this pizza shop on that basis. You know, why on earth would people believe that? Okay. Well, that's an interesting question. There's two parts to... Oh! I'm supposed to wrap up. Okay. Basically, in all of these cases, Trump and all these other populists, their lies are not coincidental. They're not a bug. They are a feature. Because what they do by lying is to signal to their supporters that they're an authentic opponent of the establishment. The establishment is based on honesty, education, and expertise. Populists oppose all three. Why? Because it sends a signal to their base that they're authentically against the establishment. And that is attractive right now because people are dissatisfied with the establishment. So the crucial thing is to change the politics for people to be less disenfranchised. The moment you do that, those lies become less attractive. Okay. We can go on after the presentation with the talk. So please, Miriam is going to speak about digital verification and after he's going to speak about inoculation. Do you know? Do you? What are you doing? Yes. 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 That's it. Yes. Yes. That's it. Yes. Bueno, pues yo lo había dejado antes diciendo que un poco mi apuesta es convencer a la gente de que en la medida de nuestras posibilidades hay cosas que están a nuestro alcance para luchar contra la desinformación. Es pedirle a la gente que recupere su papel protagonista en esta cuestión. Mientras las autoridades, los servicios de inteligencia se pueden preocupar de las campañas más avanzadas que un ciudadano no puede detectar porque son demasiado sofisticadas, hay mentiras muy gruesas que sí que podemos hacer algunas operaciones básicas para detener. A ver, sigamos las preguntas que suelen hacerse los periodistas en todos los trabajos. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? En cuanto al quién, pues hay herramientas muy sencillas, ahí tenéis la URL por si queréis trastear con ellas para ver un poco con qué tipo de personas estamos hablando en Internet o en las redes sociales. ¿Quién es esa persona que está difundiendo algo? Yo no le conozco, entonces vamos a investigar, ¿no? Tenéis una herramienta People Find Tour para buscar a gente en Facebook o ver qué rasgos tiene una persona y tenéis esos perfiles en Twitter, esa cuenta de Twitter, Tweetonomy, ahora os enseño qué podéis hacer con ella. Y sobre todo en naranja destacado, de fondo, esa curiosidad que tenéis que tener siempre por las fuentes. ¿Quién está diciendo esto? Si os hacéis esa pregunta, la mayoría de las veces la desinformación no va a seguir para adelante, es bajo mi punto de vista la pregunta más importante con toda información a día de hoy. Ahí tenéis ese People Find Tour, donde podéis añadir filtros e ir buscando o investigando a personas para ver quién está difundiendo una información determinada. Ese nombre que viene ahí es parte de un ejercicio reciente que ha hecho la BBC, que ha sido muy alabado, analizando un vídeo con un ataque, un asesinato, una ejecución sumaria de mujeres y niños, que fue viral en las redes. Y la BBC utilizó algunas herramientas para investigar a gente de la zona y ver si podía encajar esa gente que encontraba en Facebook con la gente que aparecía en el vídeo. Entonces, este tipo de herramientas, aunque parezcan muy básicas, a veces pueden ayudar a seguirle la pista a una información. Ahí tenéis Tweetonomy. Yo investigué ayer a nuestro moderador Bernardo Samba. Significa que no soy fake. Es real, como este acto, como este evento. Y sí, es muy básico. Es una herramienta pensada para el marketing, no para la verificación. Pero te sirve para ver si un interlocutor que estás teniendo en Twitter, qué tipo de interlocutor es, sobre qué cosas tuitea, quiénes son sus seguidores, a quién está siguiendo él, cuáles son sus favoritos. Entonces, ahí de un primer vistazo tú ya puedes ver qué tipo de tuitero es ese y ya puedes decir, ah, ya sé desde qué orientación me está lanzando este mensaje. Son herramientas gratuitas que todos podemos utilizar para ver qué fácil es perfilar a una persona por los datos que ha difundido en Internet. Que soltamos cositas por aquí y por allá y cuando las ves todas juntas te das cuenta de qué retrato tan íntimo de ti han conseguido hacer esas redes sociales. Después tenemos el qué. Bueno, aquí simplemente bastaría con que tuviéramos un poco presente cuál es el tipo de desinformación que nos podemos encontrar. Esta es una clasificación muy general. Desde el clickbait, con el que nos castigan los medios, que nos dan un título que nos obliga a hacer click para entrar dentro, eso también es desinformación y eso además conduce a la gente a irse a otro sitio a ver las noticias porque deja de fiarse de ese medio. Hasta el rumor, la noticia basura, diríamos, va aumentando su peso, su peligrosidad hasta llegar a lo que sería la propaganda estatal más avanzada. Por ejemplo, está bien hacer, los que os mováis en el ámbito educativo, hacer ejercicios de este tipo con los estudiantes porque a veces solo con ver ejemplos de ese tipo de informaciones ya se hacen una idea y ya lo empiezan a detectar mucho más rápidamente sin necesidad de cualquier comprobación. El cuándo. Pues yo creo que esta es la operación más básica que hay en verificación digital. Te pasan una noticia con una imagen y tú haces una búsqueda inversa de esa imagen para ver si es una imagen anterior. Esto ocurrió mucho, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en aquella época donde la crisis estaba más al rojo vivo. Entonces, son herramientas, insisto, muy sencillas. Subes la imagen, pues esta imagen no es de ahora, es de hace dos años. Ya sé que me están intentando engañar sobre esto. Hay otra herramienta similar para vídeos. La tenéis ahí abajo. La ha desarrollado Amnistía Internacional porque las ONGs también se han movido mucho para intentar facilitar herramientas que les permitieran verificar esa información en zona de conflicto. Y sobre todo, de nuevo, como antes resaltado, la mentalidad de fondo de que hay que buscar, pero buscar un poquito más allá de lo que te da la primera página del buscador. Pensar qué puedo buscar o qué otras comprobaciones secundarias puedo hacer. Aquí tenéis esa búsqueda inversa de imagen en Google. Hay algunas más, o sea, esta es la más conocida, pero hay otros servicios. Y aquí tenéis ese YouTube Data Viewer, también con una interfaz sencillísima para subir el vídeo y ver si ha salido antes o no. En cuanto al dónde, bueno, pues Google Map, Google Earth se citan mucho, aunque hay también otros servicios de mapa como OpenStreetMap, Wikimapia. O sea, realmente en los mapas se puede hacer algo más que buscar una calle. En los mapas se puede ejercitar un poco la vista para que a ti te presenten un vídeo o una imagen e irte al mapa para ver si ha sido tomada realmente en la plaza donde te están diciendo que ha sido tomada. Saber manipular ese muñequito amarillo, pero de una forma un tanto precisa para decir si esta imagen ha sido tomada aquí o no. Esta imagen se ha tomado aquí, pero no ahora, se ha tomado aquí hace dos años. Tanto Google Maps como otros mapas permiten mirar el archivo de imágenes para ver si esa fotografía que te hacen llegar de nuevo es de este momento o se realizó anteriormente. De fondo, en este caso, pues la conciencia, ¿no? El conocimiento un poco del mundo, la necesidad de que no retuiteemos o redifundamos cosas si no conocemos el conflicto del que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de Camerún, pues hay ahora un conflicto con una zona separatista y el vídeo del que os hablaba antes, que verificó la BBC, pues rápidamente se expandió en redes como fruto de ese conflicto y procedente de esa zona geográfica cuando en realidad implicaba a Boko Haram que no está en esa zona geográfica sino en el norte. O sea, pensar un poco si sé suficiente sobre este asunto como para lanzarme a creerme esta información o si la persona que me la está dando conoce ese lugar. Aquí tenéis, por ejemplo, ahí en rojo, esto es Google Earth y ahí está el archivo histórico para retroceder y ver cómo estaba un lugar determinado en el pasado, ¿no? Y ver si esa foto, el parterre de flores que muestra, es actual o es de antes de las obras. Y finalmente, ¿por qué? Pues también una pregunta importantísima y algo difícil de contestar. ¿Cómo podemos hacer esto algo concreto, que el ciudadano pueda utilizar? Bueno, a mí me gusta mucho el análisis de redes, no sé si lo conocéis, es algo como esto que me ejercita extraordinariamente bien una investigadora española que se llama Mariluz Congosto a la que os recomiendo seguir y es una visualización del movimiento que está surgiendo en torno a una etiqueta por ejemplo en las redes para que tú puedas ver, si tú ves el listado de gente que retuitea no te haces una idea de lo que hay detrás, pero si lo ves así, con esta visualización, sí que te puedes dar cuenta de cuáles son las cuentas más influyentes y cómo están repartidas, ¿no? Cuáles son los grupos que están movilizando eso. Esto es de un ejercicio que ella hizo que permitió determinar el origen de una campaña relacionada con Trump. Entonces, ese análisis de redes lo que ocurre es que lleva bastante tiempo, los periodistas, la gente normal no lo puede hacer en un día cualquiera en su casa, necesitas ciertos conocimientos y cierta paciencia, pero si hay instituciones, universidades como la de Indiana que están trabajando en herramientas para que tengas un análisis de redes si no es tan preciso, sí más sencillo, pero que ya te permita ver qué personas están expandiendo una información. Esto es utilísimo para los ciudadanos porque si no lo visualizas, por ejemplo, aquí yo he metido una noticia relacionada con España y ahí en azul, a lo mejor no lo veis porque estábamos un poco lejos, pero ya se te dice cuáles son esos usuarios principales que están dándole eco intencionadamente a esta información. Ahí tenéis otra iniciativa desde Oxford, también para hacer repositorios de lugares que frecuentan habitualmente la difusión de noticias falsas para que tú, si encuentras una noticia, puedas ir aquí y ver si se está moviendo algo sobre este tema y qué sitios sospechosos la están impulsando. Y finalmente, me gusta mucho esta iniciativa, la ha coordinado un poco un proyecto que se llama First Draft News, que fue de los primeros en preocuparse por la desinformación y ha sido en Brasil, algunos la conoceréis. ¿En qué consiste? Pues son iniciativas en las que muchos medios deciden unirse porque no pueden afrontar solos el gasto que supone verificar y se unen con una cierta coordinación de First Draft News o de otra entidad y lo que hacen es desmentir juntos, luchar contra la desinformación juntos en esa campaña y cuando desmienten algo, pues lo publican todos esos medios que forman parte de la iniciativa. Yo creo que este tipo de proyectos vienen muy bien en futuros acontecimientos electorales y de hecho también se están preparando cosas similares para las próximas elecciones europeas y como digo, a mí me parece muy bien para ahorrar esfuerzos, para que tengan más fuerza y para que el ciudadano esté informado de lo que pueda suceder. Vuelvo a esa película que os he dicho me gustaba bastante, La caza, en la que se expande una campaña contra una persona. Por favor, preguntaos siempre qué está pasando, preguntaos qué efectos tiene, preguntaos cómo evitarlo dentro de vuestra capacidad y también en la medida de lo posible apoyad a todos esos equipos, creo que he mencionado antes, maldito bulo, que están intentando trabajar para hacer de este tipo de proyectos de lucha contra la desinformación una realidad y no solo consultad o mirad o apoyad estos proyectos, sino formaos vosotros en todo lo que veáis por aquí que pueda serviros para verificar personalmente. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias. Ok, so, we have some of the, nope, not quite, aha, ok, so, moving on to, yeah, the cognition of overcoming misinformation. There's a lot of things I could talk about, obviously I won't have time to go through the whole thing, but not everything is hopeless. There are things we can do, and please note the important point on the right there, that none of the approaches I'm advocating involve any kind of censorship, any kind of ministry of truth, or some other Orwellian institution. Now, all I have time for today is to talk about maybe two of these aspects of what we can do. First, debunking interventions. What do I mean by that? Well, what I mean by that is that we analyze the circumstances under which it is possible for people to update their memories and for misinformation to be successfully debunked. Now, we know from quite a bit of research, we're quite confident, that people can update their memories if they're skeptical of a source or if you can induce suspicion or skepticism about a particular source. Let me go back to the problem I mentioned at the outset, that there were people in our experiment in America who believed things they knew to be false, a bizarre notion. Who exactly were those people? Well, it turns out it wasn't anyone, just anyone in America. It was the people who were accepting of the official reason for the war, namely weapons of mass destruction, who believed things that they knew to have been false. People who were skeptical of the motives underlying the war, people who thought it was about something other than weapons of mass destruction, by contrast, they disbelieved items they knew to be false. So skepticism about the motivation underlying an event, skepticism about a source, makes a huge difference to people's propensity to believe or disbelieve things that are false. And we know from the laboratory that if you can induce that skepticism, people are sensitive to corrections. Now, that's good news in a sense because it gives us a rhetorical technique to help people, but it is almost too late whenever we try to do that because people have already acquired the misinformation to begin with. And really what we need to do is we get to get ahead of the game and we've got to inoculate or pre-bunk so that people don't even become susceptible to the misinformation in the first place. Now, that undoubtedly is the most successful strategy. If you tell people ahead of time that they might be misled, then they're less likely to be misled. Now, I've shown this in a number of experiments. This is one that has a number of layers again on top of each other. The animation got disrupted. But what we did there was to tell people ahead of time that there was an overwhelming scientific consensus on climate change, that virtually all the scientists agree that climate change is happening, that humans are responsible for it. And if we were able to tell people that ahead of time, then if they were exposed to this false balance between a climate scientist and a flat earther, the flat earther no longer had an effect on people's beliefs. So, we can inoculate people against outlying false opinions if we tell them ahead of time that they're being or likely to be misinformed. And this inoculation has worked in reality in certain real life cases. This is just one example from a while ago involving a measles, was it measles? No, mumps. A mumps epidemic in the United States were providing suitable debunking information to journalists ahead of time, made a huge difference to the public's perception of what followed. However, there are some practical constraints with that. It doesn't always work. There's a so-called newspaper in the United Kingdom that should come with that warning on it. Unfortunately, it's a little difficult to convince the owners to put that up there. So, what do you do if you can't reach people in the right context? Well, what you can do is you can train them information discernment. And this is something that was alluded to a few times already in previous talks. Here is one example of a recent study that we've done where we train people in a three-minute video to recognize the incoherence of arguments that are often delivered against climate change or against vaccinations. It turns out that incoherence, mutually contradictory argumentation, is a classic aspect of conspiracy theories as well as science denial. Now, we can train people in three minutes to recognize that with a beneficial effect on their attitudes towards vaccinations. Likewise, people on average don't like to be misled. And if you can tell people that they might be misled and how they can spot that they are being misled, then you can, again, inoculate them against misinformation. In another study we did recently, it took a five-minute video for us to train people how to identify Twitter bots, just as in the previous talk. We used that in the training video, and we could show that that enabled people to identify Twitter bots and presumably then enable them to dismiss some of their content. That's been done in the context of front groups. Here is a study from about ten years ago that if a corporate front group is exposed for what it is, in other words, if somebody is saying, hang on, that ad is not from a green organization, that is Exxon paying somebody to look green. If you can get that message across, the effects of that false campaign on attitudes dissipates, and people think less highly of the sponsor behind it. So those are just a few of the things we can do. I've written a few handbooks together with other people that are available for download that explain some of this in more detail. And if you need more experts on debunking, by now we have about nearly a hundred. Make a note of that website and feel free to contact any of us experts there. Thank you. Thank you. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para un par de ellas antes de comer. Any question? Acá tenemos un compañero chileno. Solamente quería comentar que un aliado importante o una aliada importante para enfrentar esto es la democracia participativa y es hacer bien los procesos de incorporación de la comunidad a la toma de decisiones. Yo creo que si lo hacemos de una manera que sea pedagógica y hacemos procesos verdaderamente desde los pequeños territorios hacia lo global, utilizando Consul, pero también utilizando todos los sistemas posibles de participación, vamos a estar generando condiciones para un ser humano que sea más sujeto que objeto. ¿Alguna pregunta más en esta ronda? Bueno, si quieres comentar, por favor. Bueno, yo agree con vosotros. Yo, la más participación de los ciudadanos, la más democracia debate y la más conexión con otras personas que pueden debunker a lie o decir que esto es información, no creerlo. Obviamente, de acuerdo. Entonces, de acuerdo. Es un sistema democrático, participación, contacto con los otros, y el cambio de ideas. Es decir, esa es. Sí, yo me acuerdo con eso. Porque, como mencioné antes, el centro de todo esto es que demagogos, Lying demagogues At the moment are finding Traction with parts of the population And this is something that You know 20 years ago that wouldn't Have happened And so really what we have to correct Is the underlying problem Not just the disinformation Because people don't believe Useless nonsense Unless they feel that that is Something you know that's Anti-establishment And that is the link we have to break Well thank you very much Thank you you all Now we have a little bit of break And we come back at 3.50 With Pablo Soto and Richard Stallman Consulcon goes on after This Now so thank you Gracias a todo el mundo